especialmente de la zona céntrica que es donde se hacen todos los trámites y todas las compras, etcétera, pueden hacerlo con autonomía y con libertad cosa que hoy nos está ocurriendo y hay dos proyectos, dos proyectos de ordenanza que están vigentes y la idea es que se pongan en práctica la ordenanza número 2369-12 y la ordenanza 2475-15